Fue en el municipio Cienfueguero de Cruces, su tierra natal, donde se forjó la extraordinaria mujer que devino en revolucionaria íntegra. A Melba Hernández Rodríguez del Rey se le recuerda como una guerrida luchadora de las causas justas y a la vez esa noble heroína cuya sencillez le hizo auténtica en varias etapas de la historia a las que sobrevivió. Su experiencia en las acciones de la clandestinidad como integrante del movimiento 26 de julio le vinculó al asalto del cuartel Moncada en el que junto a ID ambas demostraron el valor y arrojo de las mujeres por el alcance de los ideales libertarios. Ser partícipe de ese suceso contribuyó además a la recopilación de datos para luego difundirlos en el alegato de autodefensa La historia me absolverá de Fidel Castro. Melba estuvo en la despedida de los expedicionarios en el puerto de Tuxpan y se le recuerda también como representante de la solidaridad de Cuba con hermanos del tercer mundo a principios de la revolución. Ella vivió muchos años de transformaciones sociales y económicas del país. A propósito de cumplir los 91 años le fue otorgada la perla, símbolo de la ciudad de Cienfuegos. Yo al recibir esa perla tan bella me siento tremendamente emocionada. A ocho años de su deceso se recuerda a la heroína incansable, la revolucionaria Cienfueguera excepcional que vivió muchos años para contar la historia de la revolución a la que dedicó su vida. Mayelín del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.